Zaragoza fue Bowlers, porque creo que en España, en el baloncesto callejero, nunca se había visto algo igual. Cuando empecé este proyecto no podía ni soñar acercarme a hacer algo parecido a lo que hacen los americanos, a lo que hace Nick Briz, a lo que hace este tipo de gente, y en Zaragoza lo conseguimos. Perdimos, es verdad. Estoy triste por esa parte, pero contento en lo que se está convirtiendo esto. Vamos con la tercera gala, vamos a hablar de todo, va a haber nominaciones, va a haber muchísimo debate, así que empiece la tercera gala. ¡Go! Como siempre, agradecer a Footlooker, que fuimos a la tienda de Zaragoza, donde Gerson recogió su premio al MVP, que hoy estrena sus zapatillas nuevas, ya las veréis ahora durante el debate, y también tuvieron un detallito muy top con Rubén, así que agradecer, como siempre, el apoyo de Footlooker. Bienvenidos a todos a la tercera gala de Bowlers. Antes de empezar, soy un hombre de palabra, así que desde aquí, Tresco. Tengo que reconocer que me equivoqué con mi pick de base. Tendría que haber cogido a Alex Fernández antes que a Ángel. ¡Guau! ¡Guau! Haber ganado, chicos. Bueno, supongo que habéis visto el vídeo. Derrota 2-1 en Zaragoza, con un ambiente histórico, como hablamos en la intro. Rápidamente, sensaciones muy, muy rápidas antes de entrar en temas, porque hoy queremos, sobre todo, mantener tiempo para el debate final después de las nominaciones. ¿Algo a decir? ¿Un titular? No sabemos tirar. No la metemos al arcoíris. No la metemos al arcoíris. El mar que abrió así, ¿no? El mar que abrió, no sabemos tirar. El titular hace falta árbitro. Y lo digo yo. ¡Oh, my God! Esto es pilar en TikTok, ¿eh? Esto es pilar en TikTok. Tú diciendo esto. Iremos ahí también, otra forma que tocaremos. O lo del bonus, lo del bonus. El bonus también lo hablamos en temas normas. Creo que tenemos que ir todos a entrenar con Ángel y conmigo un poco el tiro, ¿eh? Vale, bueno, aprovecho lo que dice Emi para sacar una estadística que creo que no tiene ningún tipo de sentido y también va a dar mucho contexto a lo que estaremos hablando. Recordad, podéis ver el vídeo entero de los tres partidos en la web de Bowlers, Bowlers.es. ¿Por qué? Porque en el episodio veréis solo mejores jugadas, algunos fallos, pero no el 10 de 61 que tiramos en triples como equipo. 16,7% por cada 10 triples metimos 1,6. ¡Diablo! Ben Simmons. Yo también soy culpable en esta vez, ¿eh? Así que no puedo tirar mucho. Denis, tú y yo estamos libres. Tú y yo estamos tranquilos, ¿eh? No, no, no. Cero de... Cero de cuatro. Cero de cuatro o cinco. ¿En triples? Y yo cero de cuatro también. Yo también. Pero estamos bien. O sea, que no estamos tan mal. Vaya malo estoy. Bueno, Gerson, yo puedo decir que no hubo ningún cero. No hubo ningún cero. Cuando tenías 40 tiros es difícil. ¡Ey! Es otra cosa. Te has dado en cero. De los que no te atreviste tú debajo del aro. Oye, para llagarme chapas. Para llagarme chapas como tú, mejor que no. Hala, sí, amigo. Pensaba que tirarais mucho más beef al Team Zaragoza, pero me gusta. Me gusta que seáis duros con vosotros mismos porque creo que... No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero ¿creéis que lo ganó? Yo creo que lo perdimos más nosotros que lo que ganó. Totalmente. Totalmente. Sí, casi le ganamos y jugamos. Horrible. Sí, sí, sí. Terrible. Creo que no dimos ni el 50. Yo creo que ni los entrenamientos malos que hemos tenido han sido tan malos como el partido que tuvimos ese día a nivel de porcentajes. ¿Os comió el público? Yo creo que no. Yo creo que fue quien simplemente no nos vinimos arriba, yo creo nosotros. O sea, podríamos habernos venido arriba de vamos a caer en la boca, creo que no tuvimos esa personalidad para llegar a hacerlo. Perdemos el primero. Nos dejamos llevar. Perdemos el primero. Yo creo que en ese momento nos levantamos muy bien, tenemos un muy buen inicio en el segundo, sobre todo defensivamente, que lo hablamos en el tiempo muerto que ellos piden con un 5-1. 5-1. Pero es que estaba en la defensa. Realmente en ataque nos estaba costando muchísimo. Tú decías hoy en el WhatsApp, encontrábamos tiros, pero es que no metíamos en el arco iris. ¿Por qué nos dejaban tirar? Claro, porque piensa que es triste. ¿Por qué nos dejaban tirar? Vale. Y no entraban. Claro. Pero cuando llevas un 16%, seguimos tirando. O sea, pregunto, hay que penetrar. Hay que penetrar, pero piensa que estos se cerraban porque no había esquina tampoco. Sí. Entonces, sos, tienes que tirar de uno. En la esquina de uno, es como... Era muy estrecha la cancha. Era muy estrecha, claro. Para penetrar era como... No, para penetrar lo que pasa es que había miedito, ¿no? No. ¿Qué onda? Ah, solo. ¿No? ¿Cuántas entradas fallaste solo? Yo solo o con gente. Solo. O con el pivot ese. No, no. ¿A el que te metió tres mates? Sí. Ah, Ah, ¿A mí? Ah. Creo que no fueron a mí. Yo estaba fuera en todo, así que... Yo creo que no. Bueno, mírate el vídeo. ¿Quién le defendía? No sé, pregunto, cuando estoy fuera tres mates. Rompió el campo tres veces. ¿Y los rebotes a quién se lo escogió? ¿Quién es el que defiende el pivot? ¿A quién? ¿Tú ves normal que un pivot en un partido tire cuatro veces debajo el aro? ¿Como tú? No, cuatro veces no. Como uno, digo, ahí te rebote ofensivo. Fallo o tiro? Diez veces. Diez. Diez. Espera, que no se vea la marca que no pagan. Hubo beefs. Hubo beefs. También parejas de beefs en los rivales. Tuvimos un beef directo. Tuvimos Emi con Diego, Emi con Original, tuvimos Show contra Edu y Keita, tuvimos Ángel contra Alex, que era muy esperado. ¿Cómo vivisteis esos beefs? Yo creo que nos hicimos pequeños, lo digo de verdad. Nos hicieron pequeños. Yo no. Sí, 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 sí. Los números están ahí. Yo tenía ganas de hacerle un tapón al original este, se lo hice y ya me quedé tranquilo. Pero te ganó el partido. Esto sí. Yo tengo que decir que nunca he visto a nadie atacar tan fácil al Keita, nunca en mi vida. Desde que lo conozco, como ese pavo. O sea, cuando él quería penetrar, penetraba. Pero con cualquiera. Luego, que pite falta o no, es una cosa, pero siempre he llegado a bajolar. Siempre. Pero con todo, sí. Hay una opinión que creo que viene desde fuera, pero que estuvo en el partido, que es chamo. Así que chamo, adelante, que te queremos escuchar. Estuviste ahí en nuestra banda apoyándonos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo viste tú, desde fuera? ¿Qué conclusión rápida sacas antes de que pasemos ya con el pinzaragot? Se lo comieron el público. Siempre. Y a muchos, por lo menos a Emilio, que varias veces tiró con el público. Y eso, para mí, es que te saca del partido. Keita, en un momento, es una de las personas que siempre está concentrado en el partido e intenta sacar a los demás de que se molesten y salgan del partido mentalmente. Y él se salió del partido en el primer partido. de los tres, en el primer partido, él ya está. Fuera el partido, ya. Mentalmente, porque el moreno, el llorón, porque lo tengo que decir así, no puedo decir la otra palabra porque después me censuran. el llorón lo sacó del partido desde el inicio por tanto llorar y es normal. Hablaremos del tema de las decisiones arbitrales porque yo tengo que decir que yo no soy ningún árbitro. Yo no estoy ahí para hacer de árbitro, no puedo hacer de entrenador árbitro y jugador a la vez. Y todos fueron muy pesados, sobre todo, MVP de pesados, Sakir y Keita. O sea, los dos quejándose y después de ver el partido repetidas veces saco la conclusión de que en muchos casos no tenían razón ninguno de los dos. ¿A los Sakir y el llorón? Sí, es el que tú le dices el llorón. Pero para mí Keita también lloró y también muchos de nosotros y aparte nos centramos en acciones que creo que para nada teníamos razón en algunas, en otras a lo mejor sí, pero no vale la pena estar perdiendo la cabeza por eso y creo que, bueno, lo comentaba Edu, ahora hablaremos en el apartado de normas, pero el tema de... Si no somos capaces de ponernos de acuerdo nosotros, habrá que meter un árbitro. Lo que más influyó fue que el llorón se metió en la mente de ustedes porque cada vez que ustedes entraban, de cinco veces que entraban, dos tapas se llevaban. Y los tiros eran malos. Y llegó un momento que comenzaron a tirar tanto y ningún tiro entraba y ya tenían miedo de entrar para donde el llorón. El llorón estaba defendiendo. Perdona que interrumpa, hay una cosa que no entendí que lo vi en el vídeo que fue que Quinte estaba defendiendo al show y le metió un mate. Bueno, no es que se le dejaste meterle el mate, tú estabas por detrás y volviendo para atrás te reías con él y se la chocabas. No. Sí. ¿No viste eso? Sí, lo pueden poner seguramente. Bueno, pues entonces fue tu interpretación porque no fue así. Lo que pasa es que cogió un rebote que no sé a quién se lo cogió porque no sé quién le estaba defendiendo. ¿Tú? Yo no lo estaba defendiendo seguro porque no salteaba el rebote con él. Más que nada, para no hablar. Yo hice una defensa, él cogió el rebote y lo dejaste hacer el mate. Obvio, obvio. ¿Qué querías? ¿Que le saltase? Pues sí, ser un defensor. ¿Tú le saltaste alguna vez? Pregunta. ¿Tú le saltaste alguna vez? Te estás defendiendo con lo que yo hice. Yo te estoy preguntando. ¿Tú le saltaste alguna vez? Seguramente. Pues no puedes recriminar algo que tú no has hecho. Eso es lo primero. Entonces. Tú eres el defensor, tú eres el que dice que soy el perro, yo soy, voy a todas, yo... Sí. ¿Y tú vas a alguna? ¿Y la haces así? ¿Te pone el pene aquí? No. Y se la chota. Y no. Si eso crees tú... ¿Vale? Avancen ya, película. Sí, sí. Vamos a hablar del tema de normas, ¿vale? Porque hay cosas que hablar. Yo era una persona que sabe mucho de streetball, así que, Ongu, porfa, para adentro. Primera cosa que creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo y es un cambio que vamos a hacer si lo votamos ahora es aumentar las faltas. Es un error de la organización nuestra de subimos los puntos y no subimos las faltas de bonus. Y esto es una cosa nuestra, pero creo yo personalmente que tiene que haber bonos para que las faltas no estén ilimitadas. Entonces, vamos a votar ahora. ¿Creéis uno que tiene que haber bonos y qué número de faltas? Si ya os empiezo yo. Yo creo que sí en 10. Depende del criterio. Si hay árbitro, no se falta subir mucho. No hay árbitro. Si no hay árbitro, hay que... Si es con el criterio de Zaragoza, 10 está bien. 10 está bien si es con el mismo criterio. Yo 7. Mamis, ¿y qué? Yo... Se puede votar sin bonos. Yo subiría el bonus a 8 o 9. 10 ya yo creo. Para mí sería sin bonos porque... O sea, el juego se trata que es de la calle y en la calle es cuando tú has visto que se juega con límites de faltas. He visto los vídeos y principalmente hablar con todo el mundo y subir un nivel de faltas porque había algún tipo de faltas que parecían federadas, un tipo de roce y tal, y ahora falta, eso hay que quitarlo. Y sí que pondría un bonos y sí que pondría los tiros libres porque hay que poner en antemano que estamos jugando antes de dar una falta. Podría partir de 7 faltas. Yo digo que sí, que subamos lo del bonus y que a 10. Y que podríamos tener en cuenta también, en mi país, en la cancha, se tiene muy en cuenta lo que le llamamos la valla, que es la gente de fuera, que el de fuera siempre ve las cosas mejor. Pero en Zaragoza te van a pensar todo lo pronto. Bueno, pero no sé, o sea, todos los que discutimos se la llevaron ellos. No sé si tú eres muy pasivo o qué, pero en plan, todas las discusiones de balones sacaron ellos. Si terminas el vídeo, más o menos son unas 5 para ellos y unas 3 para nosotros. Me refiero, hubo más para ellos, pero yo, mi opinión, es porque os quejabais más vosotros. Yo creo que muchas de las nuestras no se discutieron. Yo creo que sí que tiene que haber bonus porque si no, va a ser hostias todo el rato y creo que lo pondría en sobre 8 o 9 porque si no... Yo no pondría bonus y creo que lo que hará eso es que al final cada uno pues dará la imagen que dé, ¿no? A nivel de hacer faltas y defender. Vamos a repetir una pregunta que ya se hizo. ¿Árbitros sí o no? ¿No va a ser raro? Sí, falta árbitros. No. Yo ahora cambiaría, yo ahora diría que no. Para mí no debería haber. Sí, porque yo no quiero hacer de árbitro más. No. 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 Aprovecho para recordar que todas las votaciones que hacemos aquí también las podéis hacer en nuestro Instagram arroabollerselúltimo tiro. Aprovechad también para seguirnos allí y comentad vuestra opinión. Rápidamente, vamos a hacer un repaso rapidísimo de estadísticas. Vamos con Zaragoza. Máximo anotador fue Diego Infante, 4 con 3 puntos por partido. Reboteador fue Sakir con 6,3 rebotes por partido. Asistente fue Martín, 1 con 6. Martín es original. Y el más valorado fue Sakir. Por parte de Bollers, máximo anotador fue Gerson con 6,3 puntos por partido. El máximo anotador fue Keita con 11,3 rebotes por partido. Asistente, empate a 4. Disteis tantas pocas asistencias que empatasteis a 4 asistencias. Edu, Ángel, Gerson y Keita. Y el más valorado fue Keita. Vamos rápidamente ahora. Tenéis pensado con el equipo rival y sus MVPs, ¿vale? Recordad que el MVP rival va a estar clasificado para el team final, para el team que va a jugar contra Bollers en la gran final. Así que, vuestro voto es muy importante. Tanto el suyo, que se han votado entre ellos como equipo, quién va a ser su MVP de vosotros. Así que, Edu, MVP rival. A mí me gustó mucho cómo era su personalidad y cómo hizo el show. Así que, So, para mí, MVP. A mí, lo mismo. Por el show que hizo ahí. Por tres, Diego también votó a Sakir. No quiero volver a jugar contra él, pero, So. Yo voy a cambiar y voy a coger a Jenny Diego Infante. Diego a Sakir también. Yo también voy a votar a Sakir. So, he tenido dudas. Creo que Original jugó bien. Creo que Diego Infante jugó muy bien. Alex estuvo clas en los momentos importantes, pero creo que el daño que nos hizo en defensa a So fue espectacular. Cambió el partido con algunas acciones de tapones y de mates. Así que, os digo cómo han votado ellos. Alex Fernández ha votado a Diego Infante. Diego ha votado a Alex. Aquí había un pacto de colegas. 100 por 100. Ismael ha votado a Sakir. Martín ha votado a Sakir. Sakir ha votado a Martín y Sergio ha votado a Sakir. Rubén también. Así que, Sakir Show, nos vemos en noviembre juntamente con Carlitos de Valencia que tenemos base y tenemos pivot. Así que, muy merecido. Muy merecido, muy merecido. ¿Pero decir eso que no se puede votar ningún pivot más? No, sí, sí, se podría votar. En caso de que se repita alguna posición, lo adaptaremos y a lo mejor Sakir puede entrar de sexto hombre o puede entrar de dunker. Me refiero, intentemos votar siempre lo que creamos en el MVP. Para adentro, opinión de Rubén, el capitán del equipo de Zaragoza que también jugó y nos interesa mucho qué tiene que decir sobre el partido que vivió. Vale, os digo qué pasó con Keita el piqueo que hubo. ¿Cómo empieza? Yo le tiro un caño, Keita como responde, se pone a reírse en mi cara, a despreciarme, a decirme que qué hago y bueno, yo me quedo en plan, te estoy tirando a ti un caño como también se lo tira a Edu y como se lo puede tirar a cualquier persona en un partido que es de show, no lo hago porque seas tú. Y él como que en ese momento, no sé, parecía a Michael Jordan en el reportaje de las Dents tomándose como personal, como que le estaba, no sé, haciendo algo terrible. Y bueno, yo ahí respondí, obviamente no voy a quedar callado, empezó el trastal y bueno, la acción que veis que yo me voy con la bandeja con la izquierda se la celebro en la cara porque me vino, el timing era perfecto para hacerlo. Y bueno, ¿qué pasó a partir de ahí? Pues cuando acabó el partido, para mí es lo que no ha de pasar nunca, es que cuando acaba el partido, todo lo que haya pasado dentro se queda ahí y los jugadores se dan la mano, se hablan bien y no debería pasar lo que hizo él que es venirme de malas y que es lo que a mí me sentó fatal. Pero bueno, aquí tenéis un resumen, ya decís vosotros qué opináis. A mí la verdad es que no me mola mucho esto, menos con Keita porque es una persona que me llevaba bien y que me molesta que se tome algo así, no sé, me pareció muy de niño pequeño, es lo que hay, cosas que pasan. Nos vemos. Bueno, te dejamos, Keita, la opinión de Rubén. La opinión de Rubén, a ver, primero de todo quiero decirle que yo en pista pues me tomo las cosas personales porque estoy en pista pero me lo tomo como algo personal para reaccionar en pista. Cuando acabó el partido yo a Rubén fui y le di la mano y de hecho estaba hablando contigo y yo me despedí de Rubén y le dije hey Rubén, hasta luego. O sea que creo que fuera del partido no me lo llevé. Yo creo que no. ¿Cresh? Creo que no. ¿Cresh? Exacto, creo. Digo creo porque estamos en caliente y yo no lo escuché. Tú viste como me despedía de él. Y cree mal. Yo creo que sí que estabas en caliente y entiendo que él pudiera sacar la conclusión de que te lo tomaste personal. Sí, sí, yo lo cuento. ¿Tú puedes entrar aquí o no? ¿Cuándo? ¿Pero cuándo te lo he dicho? No haces trastas tú. Has empezado tú haciendo un callo, intentando un callo. Ah, ah, y por eso me lo has de decir todo. Recuérdalo, hombre, si me intentas un puto callo estás muy picado, estás muy picado, estás muy picado. Estás muy picado. Entonces, si en caliente yo le pude decir algo que le pudiera sentar mal, yo me disculpo porque lógicamente fuera del partido no hay que llevar nada, pero yo recordar me he despedido de Rubén y todo bien. A partir de ahí, durante el partido la única cosa que me sorprendió a mí y me impactó fue que normalmente Rubén, hostia, pues le tengo visto como el típico chico que... Mira, hubo un ejemplo que me gustó mucho de una cosa que vi y es como que vi, sería como lo que sería un Peter Parker y el Spiderman, ¿no? Pues digamos que yo estoy acostumbrado a ver la parte Peter Parker de Rubén y de golpe, pues en la pista se convirtió en Spiderman y a mí fue lo que me impactó y ya está. Y creo que las cámaras tuvieron algo que ver, pero igual ya me loco. Alex, tú le conoces muy bien a Rubén. Has trabajado con él, ¿qué conclusión puedes sacar que tú estabas en el partido de este mini-pique Keita-Rubén? No, yo no vi ese momento, no lo viví, pero bueno, yo he hablado con Rubén y lo que me contó eso, que le hizo una jugadina así a Keita por la espalda y luego le metió una o algo así, ¿no? Y creo que eso fue lo que desató la furia de Ali. Para mí no fue más. No, no, pero yo en el partido no vi nada entre Rubén y él y fuera tampoco lo vi. Bueno familia, gran anuncio y es que la siguiente parada de Bollers ya se venía anunciando va a ser en Girona, no en Girona sino en Playa de Aro en la Costa Brava, uno de los pueblos más famosos y con más ambiente de baloncesto. 19 de agosto vamos a jugar contra una capitana como es Ari Geli, una rival durísima, se lo va a tomar muy, muy, muy en serio, viene siguiendo Bollers y va a tener todo el talento de Cataluña disponible para ella porque me ha hablado absolutamente todo el mundo, van a montar un pedazo de equipo y nos va a venir a matar así que 19 de agosto Girona ya podéis ir a la web de Bollers y enviad vuestros vídeos. Girona que Alex, como lo ves, hay un nivelazo, se van todos los jugadores de vacaciones ahí, la mejor zona de Barcelona de Cataluña, las mejores playas, y aparte el ambiente en playa de básquet no tiene ningún sentido, por eso hemos escogido la verdad, ese polo. Vale familia, pues como siempre vamos ahora con el top 5 fails del partido contra Zaragoza, vamos con Dominados, hoy debuta, mi hermano, con Ongu. Let's go. Ya lo que es mi gente, vinimos a Dominados hoy, vamos a evaluar 5 fallos y reírnos un poco de ellos. Vamos a presentar a Ruki, Chamon, Quinalda. Un placer, brother. Flaco no ha podido venir hoy, pero vendrá para la próxima. Engordamos un poquito, ya no estamos flacos. Vamos a ver, Ángel con la bola, intentando bailar, se la robaron. Ay papá. Ay Dios mío. Y ese es el rival, Y se las meten. Ese era el que querían de base, ¿no? Para que vean. atracan. Oh, ¿cómo? No vale, pero... ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya se están ganando? Edu te vino que se lleve. Mano, pero es que... Ey, ¿pero qué le pasa a Celera? Bueno, al llorar. Madre, mira. Oh, my God. No, pero tú también gritando a ti, a tus abocos. Mío, pero es que ese loco era muy llorón. No, en verdad sí. Mira la cara de Edu, mira la cara de Edu. Ay Dios mío. Wow. Buen cambio. Dale con la bola. Ese tipo era fuerte. Ey, mira a ver. Jel Infante. Uf. Ay, calmito. Ey, ese triple yo no me acuerdo. Así ahora. Ya no lo hace. Esa calva tan exótica, oye, te le pegaba el sol y se brillaba en alta. No. No. Así no. Así no. Así no. Así no. Así. Ven ahí, güey. Míralo. Ay Dios mío, qué locura. El fake de los fake, no. Dennis. Ah, cara de aquí. La tira. Y nada, no, no hay nada. Rela. Supuestamente es Tresco, tira bola, mete, pero... Jenny la pierde multa. Mira. Oh, y le miró un caño. Rubén le hizo alto caño a Keita en alta. Uy. Wow. Keita casi te la lleva. Es verdad así, Pero ahí no hay falta, eh. No, no hay falta. Lo que pasa es que él es muy llorón. Y encima se van a quitar. Mira, mira. Él es muy llorón, loco. Es verdad así. Sí, mira. Ey, ayerá para su casa. Ay, estaba yo. Sí, ayerá para su casa. Ey, ayerá para su casa. No hay falta. No hay falta. Ey, ese negro me quería pegar a mí. Eso no es falta. Ay, que no puedo. No hay falta. Sobre, no sé nada. Yo, no lo puedo. No puedo. Ha sido. Wow. Ay, Dios mío, la copia en alta. Ese es Made in China, señores. En alta. Esa peluca la venden en el mercadillo. Tranquilo. Yo no puedo. Con la calor que hacía aquí. Él viene comentando eso. Yo no puedo, por favor. Trenlo más flaco otra vez. Yo no puedo. Ay, no hay seriedad aquí. No hay seriedad. Wow. ¿No tiene que hacer tanta calor aquí? Quíteme ese foco. Sí. Wow. Quíteme ese foco. Yo me estoy bañando aquí. Quíteme ese foco. Wow. Yo estoy brillante ahora, mírame. Como la cabeza de Jenny Pante, ¿no? Ey, cálmate. Es verdad que hay que poner un ventilador. Wow. Se acabó, se acabó. Sí, gracias a Dios por que hace calor. Bueno. Wow. No te ped... Despedir, despedir. Ah, nos tenemos que despedir, muchachos. Perdón. Se quería ir antes de turno. Nos tengo que pedir nominados. Esto ha sido los cinco failes esta semana en Zaragoza. Yoron, no te haya molestado por lo que te oí, Edith. Cálmate. Nos vemos. Cuidado mucho. Vamos con las nominaciones del team Zaragoza a nuestro MVP. Ya sabéis, ellos tenían un voto por jugador para esa tabla final de MVP. Así que, el base, Alex Fernández, votó a Gerson. Diego Infante, el shooter, también votó a Gerson. Isma, también votó a Gerson. Martín, original, votó a Keita. Shakir, el pivot, votó a Keita. Y finalmente, Sergio, votó a Gerson. Cuatro puntos para Gerson, dos para Keita. Y dentro, el vídeo de Rubén con sus amenazas. Bueno, y estas son mis puntuaciones del equipo de Bowers en la parada de Zaragoza. Con seis puntos, para mí, Gerson, no sé este chaval de dónde ha salido, pero está jugando muy bien, sobre todo cuando el equipo está atascado y para mí se lleva los seis puntos, pero calísimo. Con cinco puntos, se los va a llevar mi amigo Keita, un jugador que en defensa ya nos está demostrando que lo da todo y, sobre todo, dejó alguna jugada que para mí va a ser top de Bowers y que en ataque, en esta parada, también rindió bastante. Con cuatro puntos, se los voy a dar a Emi. Sí quiere decir que me esperaba mucho más de Emi en cuanto a tirador, pero bueno, aún así está anotando. En algunos momentos creo que le falta defensa, pero sigue siendo para mí el que se merece estos puntos. Con tres puntos, se los voy a dar a Ángel. Creo que Ángel ha hecho una subida, creo que ha jugado mejor que en Valencia, pero aún así está muy lejos de lo que nos esperamos todos de Ángel y de los detalles que dejó en el draft, sobre todo. Con dos puntos, se los voy a dar a Edu, un jugador que ha pasado un poco como Ángel, que promete mucho que en el draft dejó muchos destellos de que es bueno, pero que para mí no está rindiendo como muchos nos esperábamos. Y nada, le animo a que siga trabajando, que sé que lo va a hacer, porque lo conozco, y sé que va a volver más fuerte y nos va a demostrar el jugador que es. Con un punto tenemos a Denis, no porque jugase mal, simplemente porque no pudo jugar, se lesionó. Y nada, desde aquí, te mando un abrazo enorme, espero que estés ya pronto machacando el oro como a ti te gusta. Así que nada, estas son mis puntuaciones, espero que os hayan gustado. Vale, va, señores. Gerson, empiezas. Wow, espérate. Cinco puntos se los doy a Keita, porque siempre es correcto en todo, aunque los puntos están ahí, y luego los otros siempre están presentes. La tabla por los dos últimos partidos, que los porcentajes suben. Luego el Edu, ahora lo he visto mucho mejor que la primera. Luego... No pudo acabar, pero mi niño, el Denis, y el Emilio por el porcentaje. Para mí, no fuiste el peor jugador, pero el porcentaje... Mi porcentaje no es el peor, ¿eh? Bueno, no, yo te digo lo que he visto. Ah, bueno. Ahora te metas para discutir. Vale, vale. Ya está. Le doy cinco puntos a Gerson, y será la última vez que valore a Gerson por la parte ofensiva. Creo que es algo que ya nos has demostrado que eres capaz de hacer, y en partidos en los que perdemos, los puntos no valen para nada. Así que yo espero que en los próximos partidos demuestres que eres capaz de coger rebotes, ir más a la parte defensiva, que creo que puedes aportar un poco más. El siguiente es Emi, porque creo que había una mejora muy bestia a nivel de actitud, sobre todo, y me gustó mucho que a pesar de que te hicieran cosas, contestaras al público. El tercero es Tabla, porque creo que, bueno, ya lo hablamos, pero lo digo a la gente que lo que le dije yo es que muchas veces después de romper, en vez de finalizar él, tenía que darle al compañero, y creo que lo hizo muy bien en ese aspecto. Cuatro puntos, dos puntos para Edu, le hubiera puesto el último, pero bueno, su actitud estuvo muy bien en el partido, y lo valoro mucho, por tanto le pongo cuarto. ¿Te hubieras puesto el último, por decir la verdad? Ahora tendrás de base. Denis lo pongo en el último porque no puedo jugar los últimos dos partidos. Yo le doy cinco puntos a Lille, porque sé que fue el jugador como el que más se mató adentro del perímetro. Le doy cuatro a Gelson, porque, o sea, le faltó un poquito y fue como la defensa que al final la dejaba, al final de todo. Le doy tres a el señor aquí. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Gracias. Un beso al novio. No, no, le doy tres, le doy tres porque se vio la mejora que tuvo y la actitud que tuvo. Le doy dos a este de aquí porque sé que pudo dar más de lo que dio, en verdad, pero no llegó. Y le doy uno al señor de aquí porque no jugó, no jugó casi todo el partido. Yo le doy cinco puntos a Gelson, ya que estuvo aguantando la ofensiva cuando estábamos sufriendo. Le doy cuatro a Ali porque dio la cara contra el otro equipo y se encaró con todo el mundo. Le doy tres puntos a la tabla ya que jugó muy correcto, más que mejor que Valencia y tomando mejores decisiones. Y aquí a mí me ha costado, me ha costado mucho, hubiera puesto un empate, pero voy a poner a Edu porque jugó mejor que en Valencia y más correcto. Y a mí te he puesto último solo por el porcentaje, porque eres tirador, solo por eso. Si no, te hubiera puesto empate o por ahí. Edu. Vale, pues yo con cinco puntos le doy a Denis y es porque ella estaba lesionada de días antes y aún así vino a entrenar, vino a jugar y es verdad que se volvió a lesionar en el partido, pero le doy cinco puntos por ir con lo que tenía y lo intentó hasta el final y se quedó animando. Por mí eso, más que nada, le doy cinco puntos por el compañerismo que trajo. Cuatro puntos los doy a Ángel porque me sorprendió la defensa. Nunca había visto una defensa tuya. Guay, né. Y fuiste duro contra Alex, demostraste y defendiste su nombre y me gustó. Con tres puntos le doy a Helson porque sinceramente... ¿Qué pasa? ¿Cómo acaba esto? Sigue, sigue. ¿Están bonitas? ¿Las palomitas dónde están? ¿Alguien las palomitas? Por favor. Prygelas, por favor. Es que estás siendo incómodo. Sigue, sigue contando. Te escucho. Te he putadoísimo, por favor. Te he putadoísimo, por favor. Te he putadoísimo, por favor. A ver si esperaba que te fuera tirada a cuatro puntos con cuarenta tiros y diez por cento de tiros. La verdad que no. Acaba, acaba, acaba. Bueno, bueno, ya viste. Con tres puntos de Helson porque fue el que más trabaja del cabrón en ataque. Dos puntos de Emilio. Ha mejorado mucho, sinceramente. Es increíble lo tuyo, tío. Sigue, sigue. ¿Puedo? Sí. ¿Por qué se escucha? Con un punto a quince. Qué locura. Yo pensaba, cuando yo estaba afuera y estaba solo dentro, pensaba que él podía defenderlo y lamentablemente te llevaste dos mates y se la choca. Así que para mí eso, todo lo que tú pintas de que vas de defensor, de que luchas cada pelota, no lo demostraste en el partido. Sí, es verdad que luchaste mucho los rebotes y eso me gustó, pero para mí un punto por la actitud con Rubén y con el resto. ¿Alguien se ha probado sus gafas graduadas o no? ¿Alguien les ha probado? El partido no llevas gafas, ¿verdad? Lentillas, ¿no? Sí. ¿Llevas lentillas? ¡Guau! ¿Te has fijado en la graduación? Que esté bien. Voy con mi nominación y vamos a nombrar. Venga, falta el... Yo, 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 falta el... Esto se puso personal. Falta la nominación de Emilio, la de Tresco y vamos con la... Creo que la de la Tresco. Vale, vale. Bueno, si puede venir un bombero antes de apagar las llamas que hay aquí en medio antes de ir a la mía. Venga, va. Yo con 5 puntos, por algo parecido que he hecho Keita, que en ataques siempre te mantienes Y de hecho no solo eso, sino que el momento en el que estabas más atascado, supiste desatascarlo jugando unos contra unos 5 Gerson, yo dije que no lo había escuchado Con 4 puntos a Keita, creo que hizo a nivel en unos muy buenos números, pero creo que faltó un PRI en defensa Igual que en Valencia te la sacaste en defensa, creo que aquí te rompieron más, también lo de los mates, creo que te pasó más fractura 3 puntos le doy a mi colega la tabla Creo que todo lo que se le exigió en la anterior gala de que la pasara más y que finera más la cumplida por reflexión Robó el primer partido 4 balones y dio varias asistencias, y he hecho uno a mi Con 2 puntos a Edu, que todavía se sigue recuperando de la lesión de tobillo y creo que tenía enfrente un muy 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 buen rival Que lo hizo muy bien, pero creo que no supo pararlo lo suficiente Y que en última posición a Denis, que por el problema que tuvo con la lesión, que no pudo demostrar Yo creo que lo habrías hecho muy bien en esa situación, pero por las situaciones que se dieron no pudiste Estoy flipando la verdad No, no, me gusta que no tengamos la misma opinión siempre todos, estoy totalmente de acuerdo con esto Vale, mis 6 puntos y mi MVP de Zaragoza, la verdad que he tenido muchas dudas, pero creo que donde más flojeamos fue en ataque Realmente, donde tuvimos muchos problemas para generar, y para mí Gerson estuvo en los momentos más importantes Y en el segundo partido, donde tuvimos la victoria, estuvo muy muy bien Faltó en defensa, faltaron cosas, pero también a nivel de equipo, así que para mí los 6 para Gerson 5 puntos para Keita, para mí Keita iba para el MVP A nivel de números de rebotes, de defensa, otra vez lideró la defensa Es verdad que en ataque tuvo muchos fallos tontos Después de rebote, luchó bien el rebote y lo fallaba y no lo acababa de definir Después, al tema de árbitros, de quejarse, de más un poco irse del partido Cuando nos tiene tan acostumbrados a estar mucho más focus Para mí lo castigó, y le quitó el MVP por mi parte, que se lo di en Valencia 4 puntos, creo que no se ha sido justo con él Creo que cuando Edu estaba en pista, el equipo defendió mucho mejor Es verdad que en ataque le costó, que le siguió costando encontrar un poquito su sitio Dentro de nuestro ataque, pero en defensa fue clave Creo que nos aportó muchísimo Cuando, de verdad, cuando hacíamos el cambio y estaba ido en pista En defensa estábamos muchísimo mejor, así que 4 puntos para él 3 puntos, cambio de actitud radical Para mí, la toma de decisiones fue bastante mejor que en Valencia Es verdad que tiró mucho, es lo que se le pide Creo que estuvo animando al equipo, defendiendo, tiene algún robo más que en Valencia Así que 3 puntos para Emilio Después, me jode mucho porque realmente para mí la tabla ha hecho un cambio muy radical Aunque no se notó a nivel de estadísticas desde Valencia Le doy 2 puntos, pero es el camino adecuado Es el equipo en el jugador con el que más hablé antes de Zaragoza Era una sede muy chunga para él, donde se le iba muy al cuello Todo el público iba contra suya Alex y sus amigos iban a ir contra de él Para mí la toma de decisiones fue buena, pero no entraron O sea, los tiros no le entraron Y al final, a nivel de porcentaje fue muy, muy, muy malo Para mí por eso lo de los 2 puntos, pero ese es el camino de la tabla para conseguir para mí muy prontito un MVP 100% Y finalmente, bueno, creo que la lesión de Denis fue una putada para todos Nos marcó mucho más allá, sino que llegamos muy cansados porque tuvieron que jugar 5 jugadores solo hasta el final Así que un puntito para Denis y ojalá se recuperó pronto porque le necesitamos Así que esos son mis nominaciones El peor jugador de la jornada que jugamos en Zaragoza Y que se va a enfrentar a 3 castigos para poder participar en Playa de Aro, en Girona Castigos mucho más duros, aprendimos la lección y no va a ser tan fácil como lo pasó Emi Es Denis, con su lesión, no hay otra, pero son tan solo 11 puntitos Segundo clasificado, una vez más, Edu se salva del peor jugador Pero sigue penúltimo en esa race Tenemos después a Emi, con 18 puntos Seguido por la tabla, que tan solo le saca un puntito, con 19 Y después, en la lucha por el liderato, tenemos el MVP, Footlooker, de la jornada de Zaragoza Es Gerson Lorenzo, que repite MVP Footlooker 38 puntos para Gerson, 31 puntos para Keita Que están muy, muy, muy igualados ahí en la race, la clasificación total ¿Hay alguna cosa que no estáis de acuerdo? Yo no entiendo los porcentajes que me han hecho en cara para darme un 1 Creo que tuvimos todos malos porcentajes, pero comparado en 1 creo que hice bastante mejor papel Y por eso quiero pedir tu opinión ¿Fue la selección de los tiros? No, no, la selección de tiro, yo estoy muy contento porque creo que no tire ningún tiro que no tuviera que tirar Y si es así que alguien me lo dio Yo creo que tiro bien Yo creo que tienes muy en tu cabeza lo de tu posición Pero lo tienes, o sea, yo al menos, y con la gente que interactuó sobre bowlers Se te nota mucho que quieres como demostrar que eres el tirador Y yo, donde te puedo defender también es que fuera, todo el mundo hablaba de ti Y todo el mundo hablaba de la palabra shooter Pero, no sé, no se tiene que tener tanto en cuenta Yo pienso que, o sea, pero entonces tu razonamiento estaba mal Porque tú has mencionado los porcentajes cuando los porcentajes de Emilio para nada fueron los peores del equipo Que de verdad que no, que esto es un estadístico Oye, yo que no fue el que más, o sea, el que peor porcentaje tuvo, ¿sabes? Bueno, es que también tiene que ver con el nombre también, lo de los porcentajes Sí, no, claro El público nada más ha hablado de él En teoría, es el mejor tirador de las personas que aplicaron al draft Y luego las que asistieron al draft Él es el mejor tirador de todas esas personas, en teoría ¿Estás de acuerdo que es la posición más difícil de defender? ¿Cómo defender? De defender, me refiero, de ser, o sea, la que más presión tiene Sí Yo también Sí, puede ser, sí, sí, sí O sea, para, o sea, para ejemplo, es un ejemplo tonto, ¿eh? Pero, Denis puede ser el dunker, no hacer ningún mate en ese partido y puntuar bien igual ¿No? Claro Sí, 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 tiene razón Algo más, no solo de mí Yo quería decirle una cosa y quería preguntar de verdad ¿Quién de aquí se ha visto los tres partidos? Sí, yo no he podido, yo lo he dicho antes Los tres partidos enteros Yo no he podido ¿Sí? Vale, porque él me hace Yo sé que las estadísticas, mi posición, a lo mejor no se ve siempre muy resaltada Porque lo que más suele resaltar son los rebotes Pero aquí nadie valora cuando yo te la paso, te pongo un bloqueo, ¿por qué tienes solo? Empieza la jugada, todo el mundo estancado, pongo un bloqueo Son cosas que no se ven Nadie las valora porque no están en las estadísticas Pero si las dejaste de hacer, tanto en defensa como en ataque, cambiaré mucho las cosas Entonces, si aquí vamos a jugar a tirar 40 tiros a 40 tiros Yo puedo empezar a hacer eso también Pero va a cambiar mucho la infraestructura del equipo Entonces, por eso pregunto si habéis visto el partido Porque yo creo que si lo habéis visto ha sido el refilón Porque esas cosas nadie las ha remarcado en ninguna de las votaciones Yo quería decir también que no hay que dejarse llevar tanto por las estadísticas Ya que se ve en el vídeo también, ya que lo has visto Que ibas literalmente contra tu equipo también en los rebotes O sea, a mí, o sea, me bloqueabas el rebote casi O sea, que yo iba a coger un rebote y me llegaba alguien por encima y me hacía así Y miraba para atrás, era el de mi equipo ¿Cuántos veces pasó eso? Dos, conmigo dos Ni siquiera ha pasado con más gente Sí, sí pasó Ahora que lo dices Depende del criterio de la gente No sé si está bien o está mal Pero yo creo que estás jugando por las estadísticas ¿En qué porcentaje votáis en general vosotros por las estadísticas? ¿Eh? O sea, ¿cuánto en cuenta tenéis las estadísticas? Pregunto, ¿eh? O sea, cinco Absolutamente nada Y de hecho yo la puntuación os la voy a mostrar Yo para basarme en la puntuación puse rebotes del atacante O sea, del que tú defiendes, los rebotes que te coge Las recuperaciones forzadas, que son las defensas Independientemente, todas las que falla, el que tú defiendes Pérdidas, puntos recibidos y pelotas recuperadas Y esto es lo que me he basado para hacer mi puntuación Y Gerson está arriba porque es de los que mejor ha defendido Quitándome a mí en estas estadísticas Pero es que a pesar de esto Estas estadísticas que tú te has inventado No, no me he inventado He mirado el partido y mientras iba a mirar el partido No, no, no Que no te has inventado los números Digo estas cosas que podías haber puesto otras Obvio que no, lo he hecho para votar En su criterio Sí, sí, en su criterio Pero que no son para mí O sea, no entro yo Es para votar a mis compañeros O sea, yo no entro aquí No, no me interesa inventármelo porque es hacia ellos O sea, yo no entro Te has inventado el test El test de Kaita Es una estadística hecha Sí, sí, sí Lo he hecho en defensiva Sí, pero lo he hecho en defensa Para no basarme en el ataque Y en los fallos y en tal Sino porque cuando se pierde un partido Para mí lo importante es la defensa No el ataque O sea, pero yo en este caso No estoy de acuerdo Yo de verdad pienso Que defendimos mejor que atacamos En Zaragoza Sí, pero perdemos porque nos meten más Pero el porcentaje de tiro es horrible O sea, escuchame Sí, sí, es horrible Pero horrible es Pero estratosféricamente horrible Es horrible, horrible Claro O sea, yo pienso que atacamos mal Atacamos muy mal O sea, el segundo partido Tampoco atacamos tan bien Oye, los metemos Pero defendemos bien Pero defendemos mejor, claro El segundo partido ganamos Y el tercero Como empezamos sin defender Es cuando perdemos El tercer partido Que lo empezamos sin defender Es que cuando estás tan mal en ataque Ganas porque defiendes mejor No porque ataques mejor Es lo que me refiero Vale ¿No? O sea ¿Tu opinión sobre qué? Sobre tu peor jugador de Kait De Edu No, no le he puesto Yo quiero comentar Ah, vale Que lo haya puesto como peor A ver Yo puedo entender No lo has entendido Porque no es lo que vi Yo puedo entender su criterio ¿No? De que si le dejé coger un rebote Tal A ver Yo por el pivot de 227 Yo le digo Tío Si un pivot Con las características de ese tío Me coge un rebote Debajo del aro ¿Tú crees que yo tengo alguna posibilidad Saltando, Edu? ¿Tú crees que sí? Pues confías mucho en mí Yo te lo agradezco Porque confías mucho en mí Porque yo soy el típico Igual que me visteis Él está en contraataque Yo le salto Y me podía haber pegado un póster El tío Y no me lo pegó Un milagro Pero yo le salto a ese tío ¿Viste a alguien más? ¿Viste la acción que pasó Antes de que yo le saltase? Porque fui yo Quien venía del otro aro Yo vengo del otro aro De una acción De intentársela robar a Rubén Que me intenta el caño Y de ahí Bajo está abajo Y le intento saltar al pivot ¿Tú dónde estabas? Fuera Todo repito Todos los matos que pasaron Tú no estabas en la pista En ninguno de los matos Pero entiendes que yo no puedo llegar A todo Te repito Cuando yo estaba en campo Sou ni se acercaba al aro Pero tú entiendes que yo no puedo llegar a todo Que yo me cancho Cuando tú estás en el momento Del mate No haces nada Y se la chocas A eso me refiero A la actitud Que tú demuestras Cuando eres el defensor Compañerismo Sabes lo que es también Que cuando alguien hace una acción guapa Pues hay que chocarle la mano Igual que a mí me lo hicieron Después del tapón A mí me chocó la mano El original ¿Y? ¿Sabes? Pues yo soy así, Edu Si tú no eres así Bueno, no sé ¿Y chocarsela al enemigo? ¿Qué enemigo? ¿Qué enemigo? Tío, es baloncesto Es el rival Te acaba de meter un matazo Y ni siquiera le has saltado Pues oye, buen mate Tío, le chocas la mano Y la siguiente le saltas A veces la chocas a Rubén también De vez en cuando ¿Perdona? A veces la chocas a Rubén también Al Rubén le choqué la mano también ¿Sí? ¿Después de hacerte la entrada? No Ah, ahí le insultaste creo yo Porque me hizo así Por eso no he chocado Bueno El baloncesto, el show Vale Show, claro Pues a ver si haces tú más show, ¿no? Sí, un mate me metido Con la mierda que he estado haciendo En los últimos partidos Bueno, poco a poco ¿Te acuerdas de lo que pusiste Antes de que empezara Bowler? ¿El qué? El TikTok ese, ¿eh? Tirando ¿Cuál? ¿Quién dejarías por el equipo? ¿Quién está a punto de estar fuera De la puntuación? De luchar por nada ¿De qué hablo ahora, bro? ¿Eh? ¿De qué hablo? ¿No te acuerdas de ese vídeo? No ¿Quién echarías del team Bowler? Ja, ja, ja Risas, aún lo he empezado todo Lo dice que no se lo toma personal El TikTok habló de todo Y empezaste Quinte Keita Le haré la razón a Rubén Que es un niño pequeño Quinte Keita Vale, pues El debate se va a quedar aquí Ángel, Emi Se estaban matando hace un mes Ahora están comiendo palomitas juntos Pues nada, familia Primera derrota de Bowlers Uno a dos Para mí también muy importante Felicitar al team Zaragoza Y sobre todo A los jugadores Pero sobre todo A la ciudad Al ambiente Porque lo que se creó ahí Para mí es lo más importante Es lo que buscamos en este En este show En esta serie En este programa Nada más Dejamos las convenciones por aquí Tendréis en Instagram Todas las estadísticas Todas las puntuaciones El MVP rival El MVP de Bowlers Y mucho más Así que seguidnos Redis también Para el castigo Deniz Ya se va a enfrentar a él Va a ser duro Tendremos a Kiwi preparándolo Así que nada más, familia Un buen like Suscribiros Si no lo estáis Activar esa campanita Y nos vemos muy pronto Chao, familia